¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la de Juanjus, especial ridículo final de María Patiño en Telecinco. Hoy tenemos que comentar un hecho bochornoso por parte del presentador estrella de Mediaset de Jorge Javier Vázquez, que ha dejado un ridículo a María Patiño en pleno directo del Deluxe este pasado sábado, ¿no? Ya no es la primera vez que tenemos que hablar de actos bochornosos por parte de este programa, por ejemplo cuando humillaban a Carmele Marchante por su edad, que además ella misma tuvo que abandonar el espacio porque decía que era inaguantable la situación, el ver como por ejemplo ahora están con Lidia Lozano todos los días intentando ridiculizarla, aunque yo creo que consiente todo eso y forma parte del espectáculo. Lidia Lozano es más actriz que a veces colaboradora o que periodista y se ve solamente en su cara o como a veces llevan amigos para hablar mal de ella y ella se lo toma casi en plan de comedia, ¿no? Pero lo que pasó el otro día, el sábado, fue un poco tremendo, ¿no? Estaba Jorge Javier haciendo la mesa de supervivientes que ya ha comenzado en el Deluxe y digamos que María Patiño y Kiko Matamoros estaban hablando detrás de las cámaras y lo que hizo Jorge Javier no tiene nombre. De repente paró el programa con unas cuantas voces, de muy malas maneras, además de una forma que ya sabéis cómo hace, ¿no? De utilizar el nombre de la persona. En este caso era María y lo hizo de una manera que la gente se quedó flipando en plan este tío que ha perdido el norte, ¿qué pasa aquí? Y era como que sobraba completamente, ¿no? Y decía que todo el mundo iba a su bola, que era inaguantable, que era no sé qué. No enfocaron la cara de María Patiño y de Kiko Matamoros porque se ve que la cosa les molestó porque ya sabéis que en Salome hay como colaboradores de primera y colaboradores de segunda y a los de primera se les trata de alguna manera, pero en esta ocasión el trato fue como de segunda. Y claro, el ego de María Patiño y el ego de Kiko Matamoros, que también fue molestado por Jorge Javier, pues digamos que se sintió afectado, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Estas cosas sobran, yo creo, porque es muy mal ejemplo para la gente que lo está viendo en televisión y una vez más el programa ha vuelto a fomentar que hay gente que es más que otra y una cosa es ser presentador y moderar y otra cosa es mingunear a las personas que trabajan contigo, me parece. ¿Vosotros qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribiros con campana para más noticias y nos vemos en el próximo Videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!